¡Hola! Soy Decreciona Eskevary y hoy vamos a hacer un portachupete. Materiales, fieltro, tijeras, cinta o listón, guata o algodón, aguja. Lo primero que vamos a hacer es buscar una carita, la que más nos guste, puede ser de animalitos o de algún personaje favorito y vamos a hacerlo doble. Y al tenerlo así ya doble, ahora lo que vamos a hacer es esta parte que es como sujetarlo. Podemos utilizar este o de este que es para el cabello, los venden en lugares donde venden bisutería. Y vamos a pegarlo en la parte de atrás, ya sea este o sea este que tiene dos huequitos para poderlo pegar. Este como no tiene donde sujetarnos, vamos a cortar un trocito y esta parte la vamos a pegar para poder que quede bien sujeto. A tenerlo ya así. Ahora vamos a empezar a cerrar las dos piezas. Vamos a pasar, que agarre las dos, pasamos el hilo detrás. y cerramos. Igual, esta puntada la vamos a utilizar para cerrar. Cuando ya tenemos así, que casi vamos a cerrarlo, vamos a utilizar la cinta o listón y vamos a pegarla. También si no tenemos cinta podemos utilizar este tipo de cadena, que se utiliza para hacer pulseras y ese tipo. Depende de que nos guste o que tenemos en casa. Entonces vamos a pegarla, ya estando pegada, vamos a rellenar con guata. Y vamos a terminar de cerrarla. Y a tenerlo ya así pegado, ahora vamos a conseguirlo de este para poder ahí meter el chupete. Lo encuentran en las bisuterías también igual o si no, muchos de estos traen aquí para colgar. Entonces yo lo que hice fue quitarle este. También de este tipo, algunos bolsos también los traen. Este lo quité de un bolso que ya no ocupaba y me sirvió. Ahora sí, ya vamos a pegarlo. Vamos a enrollarlo de aquí. Vamos a pegarlo. Y así nos quedaría ya pegado. Aquí le puse un botón para poderlo agarrar. Esta sería la otra opción. Este está hecho con cadena. Con este tipo de orgullo. Y aquí está con este, para poderlo sujetar. Al final lo que hice fue ponerle un círculo en fieltro y un avalorio para que parezca el chupete. Le colocamos el chupete. Y así nos quedaría listo. Espero te haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura Vida. Thanks for watching. Bye. 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 Bye.